Uno de los motivos de la llamada era, vos conocés a Bielsa, obviamente como gente de fútbol, pero también trabajaste junto a él en un momento determinado, o sea, fuiste dirigido por él. Y bueno, Bielsa se confirma en Uruguay, se están ajustando detalles finales, Bielsa se viene para nuestro país. Y tiene un marketing grande, el técnico hay que decirlo, remueve el ambiente acá, es bastante revolucionario para nosotros. Nosotros habitualmente no elegimos técnicos extranjeros, tuvimos una experiencia antes con Pasarela, pero el uruguayo es muy del uruguayo, en este caso se elige a Bielsa, y te empiezo a preguntar cosas de Bielsa, de cómo es Bielsa, no sé, trabajando futbolísticamente, ¿qué concepto tenés de él? No, es un excelente entrenador, muy capaz, va a revolucionar el sistema que usa Uruguay, seguramente los jugadores se tienen que adaptar rápido, pero Uruguay tiene una ventaja por encima del resto. La mayoría de los jugadores juegan extranjeros, son profesionales, les gusta la movilidad muy verticalista, siempre tiene que adaptar permanentemente, y yo creo que ha sido una buena elección de parte de Uruguay. ¿Se puede adaptar ese fútbol? Porque nosotros tenemos un fútbol originalmente muy parecido al de ustedes, al de Paraguay, que siempre se arropan defensa, como pasaba en la época tuya, que hicieron tremendas campañas, el uruguayo no es tanto ir al ataque, ¿te parece que se puede adaptar ese fútbol a los jugadores que tenemos nosotros? La mayoría juegan en el extranjero, lo interesante es que el jugador uruguayo también tiene hoy en día buena técnica, tiene velocidad, a él le gusta siempre que su equipo sea adversivo, sea protagonista, pero lo interesante es que lo que están con él en el día a día, obviamente van a saber sacar todas las virtudes que tiene de él, o sea, él es una persona muy cerrada, le da poco espacio a la prensa, hablará una vez por semana en conferencia, pero realmente como profesional es excelente, yo trabajé con él, es duro, pero en definitiva si los jugadores cantan rápidamente el sistema que él pretende, es válido, es muy bueno. ¿Cómo llevaste adelante las convivencias? Vos con terrible personalidad y él también un técnico que tiene lo suyo, ¿cómo fue ese día a día en la época de Vélez? Nosotros discutimos muy fuerte a los tres meses, al mes que llegó, pero porque tuvo una diferencia con un compañero y yo salí en defensa del compañero, y bueno, de ahí en más se profundizó el problema a tal punto de que no nos hablábamos, pero bueno, después cada uno cumplía el rol que tenía en ese momento, él era el técnico, yo era el capitán del equipo, entonces salimos campeones con él después en la segunda etapa, la primera etapa fue dura porque había que convencer a un plantel donde igual, nosotros siempre jugábamos un sistema, un 4-4-2, él llegó, dijo que no iba a modificar nada, después modificó todo, pero bueno, después los jugadores se entendieron después de seis meses, pero hoy en día en una eliminatoria esos problemas no se pueden tener, por eso es interesante que los jugadores sepan entender rápidamente el sistema que quieren implementar. ¿Cómo es con el jugador? ¿Qué le transmite al jugador? ¿Solamente aspectos tácticos también lo amparan en el aspecto humano? Porque viste que el sudamericano es así también, es muy humano, el uruguayo y el argentino son muy, el paraguayo también, desde que también a veces, como se dice, tenés que tener un poco de boliche para algunos jugadores. No, 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 no van a encontrar en él su figura, él es una persona que marca la línea y de ahí no podés pasar, o sea, es el entrenador, maneja y el que dice que tiene que correr diez veces, tiene que correr diez veces, y en velocidad no hay que correr nueve y uno no. No, o sea, él es una persona muy dura, he visto algunos gestos que yo siempre no comparto, por ejemplo, en fútbol de inglés habrán recordado de que han hecho devolver esa jugada de gol que su equipo supuestamente había cometido una falta, esas cosas, en fútbol él quiere ser, bueno, demasiado honesto, y a veces en el fútbol, porque si yo soy arquero, se me escapa una pelota y trato de sostenerlo ahí, el rival me puede pisar la mano o me pisa la cabeza y me va a hacer el gol, entonces a veces la parte honesta hay que dejarlo de lado, hoy en día con el VAR debería solucionarse, pero hoy el VAR complica, pero en realidad hay cosas que homulgo y otras cosas que no con él, o sea, él es de pensamiento socialista y yo soy de derecha, así que soy capitalista, o sea, entonces hay muchas cosas que seguramente con el traje de los trabajos que van a tener con él, lo van a ver, pero como profesional es un excelente profesional. José Luis, ¿qué balance haces vos desde afuera? Nosotros a veces, ¿es tan ganador como parece, o es más la personalidad que tiene y lo que impone? Porque yo no veo tantos títulos, tuvo algunos fracasos grandes, algunas cosas interesantes que hizo en diferentes equipos, aparte a veces como que él trata de tomar equipos más chicos, digamos, como para elevarlos, digamos, en su nivel. ¿Cuál es el balance entre los años que tiene, digamos, dirigiendo y los títulos? Bueno, esa es muy buena tu pregunta, porque ese es un problema serio que tiene él, por algo no dirige los grandes equipos, porque los grandes equipos tienen grandes figuras. Él cuando tiene jugadores jóvenes, recién que empiezan el fútbol, que no son tan conocidos, es mejor para él, para su trabajo, para su sistema que quiere utilizar. Pero convengamos de que la discusión conmigo, le quiero ponerlo ahí al aire, de que para Bielsa el sistema está por encima de los jugadores. Y para mí el sistema lo elige la característica de los jugadores que uno tiene en un plantel. No puede jugar con tres defensores que son lentos en defensa. O sea, para él el sistema es superior a todo. Y yo creo que la característica de estos jugadores te indica qué sistema debes usar. Y el tema de títulos que te decía, ¿es compatible con la cantidad de años que él tiene dirigiendo? ¿Te parece? Y a veces el éxito también convengamos que uno se puede preparar de la mejor manera y no ganas partido, no ganas campeonato. De trabajar es una persona honesta, de ahí en más los resultados hay que buscarlos, o sea que hay que ganarlos. Por eso es interesante de que en esta eliminatoria, obviamente convengamos de que en Sudamérica no hay un equipo superior a otro. Está muy equilibrado todo. Por eso dije que hay que ver si los jugadores puedan gastar rápidamente el sistema que quiere utilizar.